Un choque entre una unidad de la Fiscalía General del Estado y un vehículo particular fue registrado la mañana de este martes. Los hechos fueron registrados alrededor de las 8 de la mañana de este martes en el cruce de la Avenida Reforma y Camino a San José, en la que afortunadamente no se registraron personas lesionadas. Según narraron testigos de los hechos, la unidad oficial le cerró el paso sin ningún tipo de precaución a Angélica Payán, civil que conducía una camioneta CRB con placas fronterizas 409 SFB-8. La unidad oficial con placas DZ95378, siendo una camioneta Silverado 2500 y al querer ingresar a la calle Camino a San José provocó la colisión. Los daños en ambos vehículos no fueron considerables, pero de cualquier forma estos serían pagados por el seguro de la dependencia.